¿Qué tal banda de brother? Bienvenidos a un episodio más de Chidori en el que ahora si andamos ya muy futuristas, Folky. Es Chidori otra vez, Slash BroDBG. Slash BroDBG, efectivamente, como ya pudieron ver y escuchar, estoy con Folky siempre. La dupla Chidori de este canal. Efectivamente. Y fíjense que hemos andado retro, pero esta semana tuvimos suerte, Folky, ¿algo pasó? Algo pasó, estuvo muy raro, ¿verdad? Estuvo muy raro el drop, sí, sí, sí. Exactamente. Como ya pudieron ver, pueden ver ahí en su pantalla, estamos frente a unos Paul George 5, que es Slash BroDBG, porque sí, muchachos, nos armamos de este par inspirado en el PlayStation 5, que por aquí pueden ver. Qué bonito, qué bonito. A nuestro lado, muy bonito, pero sí algo pasó, o sea, el drop estaba planeado para el 21, o sea, era como la idea que saliera el 21 y algo se adelantó, no sabemos por qué, o sea, el sorteo sí se realizó en la fecha que estaba, nosotros lo conseguimos de una de esas que entras a Snickers a ver qué había, o sea, era como Snickers. Y estaba activado, pero solamente fue en la región, ¿no? O sea, creo que fue en México, porque sí estuvo muy raro, obviamente estos tenis acaban súper rápido, y de repente ahí, ¿qué fue? Cuatro de la tarde. Era como cuatro de la tarde, de dos días antes de que saliera el sorteo, fue como, ah, mira, están, ¿qué hubo? Pues a ver, y llegaron muchachos, entonces realmente entre suerte y entre que ya eran para nosotros por ahí, dicen algunos, ¿verdad? Porque no tuvimos que pelear afortunadamente. Y creo que es la primera vez que salen en la región, ¿no? Porque otras veces ni siquiera la página de Snickers te los ponían, obviamente los ponían en Estados Unidos o en otras regiones, Europa tal vez, no sé, pero esta vez es la primera vez que veo que están en la página de Nike, obviamente, pues localizada a México o a la región de Latinoamérica, y estaban activos y estaban en Snickers, entonces creo que es la primera vez que llegan. Sí, aparte, pues muy emocionados muchachos, se trata de este Paul George 5, inspirado en el PlayStation 5, una colaboración más, la tercera de esta dupla entre PlayStation y este jugador profesional de la NBA, de Los Ángeles Clippers, ahí de los Clippers, que pues la verdad, él siempre expresó ser muy fan, muy fan de PlayStation y por algo se armó esta colaboración. Les vamos a platicar más adelante de qué se trata. Ahí junto a Eugene Morizawa, que es el diseñador de esta consola. Es el diseñador industrial, ¿no? Exactamente, de todo el diseño de la consola. Trabajaron otra vez de la mano juntos. Les vamos a mostrar un poquito de este Paul George. O sea, el diseñador de la consola está involucrado en el diseño, órale, eso está muy cabrón. Justo porque... Ha pasado un unboxing. Ahí del Paul George 5. Probablemente sea el que sí tiene más referencias a la consola de los que han salido hasta ahora. Por allá del 2018 vimos el Paul George 2, que nosotros lo vimos unos espectaculares perrísimos en E3. Ándale, si se recuerdo, sabes. En esas pantallas loquísimas. Que ese realmente pues está inspirado como en todo el ecosistema de PlayStation en general, pero tenía como toques del Play 2 con Play 3, era más grande. Después salió el 2.5 Folky, que fue el gris. No sé si te acuerdas de este gris súper buscado, súper popular, porque era más inspirado en el primero. En el clásico, ¿no? En el clásico. Ambos, estas dos siluetes que les platicamos, no llegaron aquí. No llegaron. Si bien se pueden conseguir en cosas como StockX, pues sí hay posibilidad de tenerla, sí. Pero no estaba ni un lanzamiento oficial hasta este, que es el Paul George 5, inspirado directamente en esta consola. Están muy bonitos, ¿eh? Y en el que Morisawa, como te digo, estuvo involucrado en todo en el diseño. Y porque lo van a ver a detalle, muchachos. Pero no va más allá de los colores o simplemente los logos de aquí abajo que van muy de la colaboración. Sino que hay un detalle aquí en los side panels y en el heel, que son las texturas de los símbolos. El patrón de los símbolos de PlayStation. Algo que pues desde el principio PlayStation destacó mucho que lo tiene tanto el DualSense como el PlayStation 5 en la parte interna de los paneles. Y más detalles ahí escondidos como la nueva suela, este motivo traslúcido que es algo pues que ya hemos visto un poquito más trabajado de un tiempo para acá entre las marcas. Y pues sí, originalmente salió el 14, el 14 de mayo en Norteamérica. Por eso no pensamos que fueran a estar aquí en la región y así de la nada. Pero qué chido que ya haya estos más esfuerzos para pues para traerlos. Y son de la línea Air, ¿verdad? O sea, son Air. Ok, sí, porque aquí tienen el logo este, el Futurista, que es el último que va manejando Nike. Y obviamente acá PlayStation 5 y trae acá atrás el PG5. O sea, simulando como el logo de PlayStation 5, pero realmente de Paul George. De Paul George. Sí, muy perros, muchachos. Obviamente sí buscados. O sea, en cuanto salieron anunciados, se hicieron muy populares, se hicieron ruido a nivel internacional. Porque les digo, esta colaboración pues se ha pegado, se ha pegado realmente desde las primeras siluetas. Aquí nos logramos armar una. Y obviamente estamos contentos de presentarles aquí en este episodio de Chidori. Esta visión al futuro, diría yo. Y una vez más contento de tener algo que involucre sneakers. Y videojuegos. Y videojuegos, porque eso nos gusta un chingo. Y para que vean que no están peleados el uno con el otro. Sí. Vamos a contarles un poquito más de la historia. De cómo empezó esta colaboración con Paul George. Y el impacto que seguramente tendrá a futuro. Muy bien. Quédense aquí con nosotros en este episodio de Chidori. ¿Cuál es lo que son más recurrentes las colaboraciones entre compañías de la industria de videojuegos y los sneakers? Si bien hasta ahora hemos sido testigos de lanzamientos importantes entre brands como Puma y Nintendo, Adidas y Xbox, existe una marca que ha abierto más su mercado y ha apostado a lo grande por el streetwear. Por supuesto que nos referimos a Nike, Jordan y sus colaboraciones con PlayStation. De unos años para acá hemos sido testigos de lanzamientos con siluetas importantes como el Air Force One, así como proyectos más grandes como toda la marca y la integración creativa de Travis Scott al equipo de diseño de PlayStation a través de su marca Cactus Jack. Una de las más populares y cotizadas entre los sneakerheads de todo el mundo. Sin embargo, también existen colaboraciones sutiles que empapan el ámbito deportivo y en este caso siendo un poco más precisos, las duelas alrededor del mundo. Hoy, tenemos en nuestras manos el lanzamiento más reciente de la colaboración entre Paul George y PlayStation, el PG-5, que reúne lo mejor de dos mundos y nos da un vistazo del futuro. Paul Clifton Anthony George es un jugador de baloncesto profesional que juega para los Ángeles Clippers en la NBA. George empezó a jugar al baloncesto en el Instituto Knight High School antes de jugar dos temporadas de baloncesto universitario en la Universidad de Fresno State. Fue seleccionado por los Pacers en la décima selección del draft de la NBA de 2010. En 2013, fue seleccionado para jugar su primer All-Star Game de la NBA. Recibió el premio jugador más mejorado de la NBA y fue nombrado en el tercer quinteto de la NBA y en el segundo mejor quinteto defensivo. Desde muy pequeño, Paul George expresó abiertamente ser un gran fanático del baloncesto y de los videojuegos, sobre todo de PlayStation, ya que él recuerda con cariño haber crecido siempre junto a una de estas consolas entre sus familiares y en su hogar. Una vez posicionado en la liga profesional, fue un paso natural lograr tener una silueta insignia que después logró una de las colaboraciones más importantes en su carrera. Fue así que en el año 2017 debutó en el mercado el PG-1, sneakers dedicados a explotar todo el potencial de adrenalina del jugador sobre las duelas. Este primer drop se convirtió rápidamente en una silueta exitosa, en ventas y en recepción entre los fans del deporte ráfaga. Fue así que aprovechando la ola de hype, tan solo un año después, en 2018, presentaron los PG-2, que al instante se convirtieron en los favoritos de los fans. Pero esto no sería suficiente para detener la capacidad de convencimiento de George hacia con las marcas. Bastaron unos meses para que el mercado recibiera los PG-2 PlayStation, el primer drop limitado de esta colaboración entre el brand de los videojuegos y uno de sus más grandes fanáticos convertido ahora en un profesional de la NBA. Para Paul George, PlayStation no solo es una consola, sino un torbellino que le guía a otro campo de batalla con infinitos oponentes. Con una mentalidad distinta a la de la mayoría, su naturaleza competitiva le permite tomar el control en los momentos más importantes del partido, simulando movimientos que solo él puede hacer en la vida real. La colaboración PG-2 PlayStation celebraba la pasión de PG por un PlayStation 4 y su habilidad para demostrar su estilo de juego en cualquier lugar, tanto en la cancha como en los videojuegos. Este par de sneakers se convirtieron al instante en uno de los más exitosos dentro de la silueta insignia de George, por lo atractivo de sus colores y por supuesto por todo el hype que se había creado alrededor de una silueta con la intervención de este calibre. Poco tiempo después presentaron al mercado los PG-2.5, nuevamente cambiaron las reglas del juego. Para este lanzamiento, PlayStation nos sorprendió con un colorway especial inspirado en su primera consola clásica, siendo este par de sneakers grises el más codiciado hasta la fecha entre los coleccionistas. Afortunadamente no sería el único par de la colección que celebraba lo mejor de PlayStation, ya que también salió al mercado, aunque en cantidades extremadamente limitadas, un nuevo colorway azul, inspirado en las consolas de celebración de aniversario de la marca y los 500 millones de consolas vendidas hasta ese momento, en todo el mundo. Y ahora llegó el turno de poner nuestras manos sobre una nueva entrega de este trabajo conjunto que representa lo mejor del deporte ráfaga y los videojuegos, todo materializado en una pieza única con estilo, hype y que desborda fuego. El PG-5 está diseñado para que George se mueva como entre algodones, con una unidad de Nike AirDot World Strobel flexible combinada con una unidad Air completa para ofrecer una sensación de rebote y comodidad perfecta para los jugadores versátiles del baloncesto actual. Además, este drop fue diseñado por George en conjunto con Eugene Morisawa, el artista encargado del diseño de la consola PlayStation 5, para representar la visión futurista de esta pieza de hardware hasta en la última costura. El upper en color blanco con detalles en negro a lo largo del tongue se inspira directamente en el elegante diseño de la PlayStation 5, con detalles en gris y azul que combinan con la codiciada consola. Los gráficos de los side panels, así como el revestimiento del talón, se alinean con los icónicos símbolos de la marca, mismos que podemos encontrar en el mando inalámbrico DualSense para la consola. Tanto en el song como en el thunk, podemos encontrar una vez más los logos de la colaboración. Por un lado el emblemático logo de PlayStation, que nos ha acompañado por más de dos décadas, y en su contraparte, el de Paul George, que se ha convertido en uno de los grandes favoritos entre los amantes de los videojuegos, y el básquetbol. Pues ahí está mi folky, un vistazo. Increíbles, increíbles. Me encantó muchísimo esta colaboración, digo, las anteriores. Creo que me han gustado otros modelos. Este ya vi que también ya anunciaron el colorway en negro, ¿no? Sí. Está el negro con detalles blancos. Creo que me gusta más el negro. Yo no soy tan fan de los tenis blancos. Porque, no sé, no sé qué tengo que digo, ah, es un enfermero. No, ¿sabes cuál? Estos están buenos, folky, para que cuando ya andemos en los cuarentas, en lugar de unos New Balance, nos armamos estos para andar con ahí una short de mezclilla, fajados, y unos Paul George cinco. Ahí en bro de este... Y ser viejos con Rumi. Ya sé. En 12 Years Celebration, por ahí más o menos andaremos. Pero, este, espero que les haya gustado, muchachos. Yo, la verdad, contento porque, si bien, como dice Folky, yo también no soy tan de tenis blancos, o muy en específico con los sneakers. Tampoco soy de los de básquet, pero sí hay algunas colaboraciones que me gusta. Sí, yo también. Entrarle, obviamente, tanto por el hype y tanto por la colección. Como ha pasado aquí, han visto a lo largo de estos episodios que hemos tenido varias colaboraciones con sneakers y videojuegos. Y si era algo que sí quería tener en la colección. Sí, claro, obviamente, este, si te gustan los videojuegos y coleccionas cosas de videojuegos, creo que esta es una gran adición a tu colección de videojuegos. Entonces, obviamente, pues, la colaboración y todo, o sea, trae el logo de PlayStation. Trae aquí Nike, Cross, PlayStation. O sea, es algo, pues, que no se ve muy, que no es muy común, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo, pues, aquí también el logo Paul George ya se hizo muy popular con esta colaboración con Play porque está chido. O sea, él como tal, la propuesta fue de, oye, güey, me gusta un chingo PlayStation, quiero tenis de PlayStation, ¿no? Y PlayStation accedió tras las negociaciones ahí con Nike y tienen unas de las más emblemáticas que también tiene su encanto verlos sobre las duelas. Obviamente también eso le suma mucho. Igual, definitivamente, mi color favorito, Paul, yo creo que está entre los 2.5, los grises. Ok. Y los primeros, los dos, que fueron los negros. Hay otros que, eso hay un 2.5 azul, que te acuerdas que salió esta consola PlayStation azul como transparentosa, con el que celebraba, era como más por ahí la idea. Pero está bien, esta visión del futuro junto con el Play 5, que es una consola ahí grandísima, grandísima como la chingada, pero bonita. Tiene ahí su encanto. Y escasa. Y escasa, efectivamente. Mucho hype. Pues ya le entraron también al juego de no estar disponibles con los sneakers. Sí, sí, sí. Pero vamos a checar los sneakers más seguido para tener suerte. Háganlo, muchachos. Son esas, se encuentran un par ahí que también querían, sin previo aviso, y disponible. Muy bien. Pero espero que les haya gustado. Y aprovechando, Folkys, que estamos aquí. Sí. Yo creo que podemos invitarlos a que estén atentos de Five Years Celebration en Brode BG. Porque hay algo muy similar a eso que los va a estar esperando. Algo muy similar. Vayan. Muy similar o, bueno, no sé cómo digo. Y cuando vean de qué se trata, dejen un comentario. Yo me enteré antes en Brode Chido. Y obviamente me lo quiero ganar. Pero ya no les digo más. Vámonos, Folky. Muchas gracias. Pues vámonos, muchachos. Esperemos les haya gustado este último capítulo de Chidori. Y que sigan más colaboraciones. Ojalá yo me arme de los negros. Porque digo, los blancos todavía como que no. Pero están bien Folky los negros. Sí, los negros me gustan más. Y ya saben, hay sorpresas, muchachos. Entonces sigan todas las redes. Suscríbanse al canal. Y sigan viendo Chidori. Sí, sigan aquí, muchachos, con nosotros. Únense a Five Year Celebration. Y como dijo Folky, más sorpresas. Más regalos, cosas. Bien, pasito perrón a los queremos. Cuídense mucho. Y como siempre les decimos... Fonalab. Fonalab.